Ahora sí, está grabando. Muchísimas gracias, jóvenes. Como les dije la otra vez, no grabé ninguna materia, tuve que hacer de nuevo, pero sin ningún alumno, digamos. Ya. Bien, voy a compartir. Entonces. Bien. Ahora sí, ¿se vean la pantalla, jóvenes? Sí, ¿no? Se ve. Perfecto, comenzamos la clase de hoy día. Ya, hoy vamos a ver la primera ley, la termodinámica. Vamos a comenzar, sí, con el calor. El calor es un fenómeno transitorio, o sea, aparece y desaparece. ¿Cuándo aparece? Aparece cuando hay un desnivel térmico. Por decir, digamos, qué sé yo, en un sistema está a temperatura de 40 grados, el entorno está a 27. Ah, entonces el sistema está cediendo calor al entorno. Ya. Cuando aparece un desnivel térmico, aparece el fenómeno calor, ¿ya? El calor es un fenómeno de límite. ¿Por qué es de límite? Porque el calor cruza, el calor atraviesa el límite de un sistema. Por eso es el fenómeno de límite, se manifiesta, o sea, cruza, atraviesa el límite de un sistema. Ahora, el calor es función de trayectoria. Matemáticamente hablando, su diferencial es inexacto. Y claro, nosotros, por ejemplo, lo vamos a simbolizar como tiene el diferencial inexacto con la letra griega delta. Aquí está, miren. Ahí está. Con la letra griega delta. Decimos, aquí está, miren, esta delta, la letra griega delta. Entonces, cuando estemos integrando el calor, por ejemplo, de un estado 1 a un estado 2, esta integral es igual, o sea, no es calor 2 menos calor 1, digamos, porque eso es cuando es diferencial exacto. Si esto fuera, por ejemplo, presión, si fuera diferencial de presión, diríamos presión final menos presión inicial. Pero el calor no. El calor se manifiesta durante un proceso, durante una trayectoria. Entonces, cuando estemos haciendo la integral de diferencial de calor, decimos el calor que intercambia del estado inicial al estado final. Acá está el estado inicial al estado final. Así se integra este diferencial de calor, a diferencia de los diferenciales exactos. Repito, si esto fuera diferencial de volumen, un diferencial exacto, una letra D nomás, si esto fuera diferencial de volumen, sería volumen final menos volumen inicial. En cambio, como es calor, tiene un diferencial inexacto. Repito, aquí no podemos decir Q2 menos Q2, no, porque el calor se manifiesta durante un proceso. O sea, en el estado inicial no hay calor, en el final tampoco, sino que el calor ocurre durante una trayectoria. Ahora, ya, bien, continuando. Es un fenómeno natural y espontáneo. Como decíamos hace un momento, el calor aparece y desaparece. ¿Cuándo aparece? Cuando aparece el desnivel térmico. Es espontáneo porque tras que aparezca un desnivel térmico, pum, aparece el calor. Por ejemplo, una taza de café que está a temperatura de 80, la temperatura ambiente de 27, el café no permanece a 80 grados de por vida, sino que en unos 15 minutos, en unos 20 minutos, dependiendo del material de la taza, se nivela con la temperatura ambiente. Entonces, cuando tenga el café, cuando de 80, baje a 27, y 27 grados sea la temperatura del entorno, entonces el calor desaparece. Ya, el calor desaparece. Es un fenómeno espontáneo, natural. Aparece cuando hay desnivel térmico. Desaparece cuando no hay desnivel térmico. Y cuando en un proceso no existe transferencia de calor, decimos, el proceso es adiabático. ¿Ya? Entonces, aquí vamos dando la definición. Lo anterior eran características del calor. Ahora sí, aquí damos la definición de calor. El calor se define como la forma de energía que se transmite a través del límite de un sistema que está a una cierta temperatura, a otro sistema o al medio exterior que está a una temperatura inferior, en virtud a la diferencia de temperatura. Esa sería entonces la definición de calor. Ya aquí, por ejemplo, estoy colocando una olla, digamos, pudiera ser, una olla de presión, ¿ya? Como sistema termodinámico, este, lo que contiene la olla. O si no, lo podemos esto inclusive, este, disminuir, digamos. Y solamente estudiar, digamos, el contenido de la olla. Lo que contiene esa olla, que en este caso es líquido más vapor. ¿Ya? Claro, por ejemplo, acá hay diferentes tipos de calor, ¿no? El calor por convección, esto es, hay que tomar en cuenta la ley, la ley de Newton, de enfriamiento. La ley de, aquí la, por conducción, si nosotros agarramos este, este mango del material, si es material, qué sé yo, de madera o metálico, igual se calienta. Hay un calor por conducción, aquí entran, hay que tomar en cuenta la ley de Furrier. Aquí hay una radiación, calor por radiación. Hay que tomar en cuenta la ley de Stefan Boltzmann. Ya, pero nosotros no vamos a entrar en este detalle de calor por conducción, por radiación, por convección. Eso ustedes lo van a tomar en cuenta en una materia que se lleva más arriba, en operaciones unitarias. Ahí harán cálculo ustedes por calor por conducción, por radiación, por convección. Y a nosotros simplemente vamos a calcular la cantidad de calor entregado al sistema tomando en cuenta su energía interna o su entalpía. ¿Ya? Es decir, no vamos a entrar a estos detalles de, a la ley de Furrier, la ley de Stefan Boltzmann, la ley de Newton, de enfriamiento. No, no, no vamos a entrar. Simplemente, cuando nos pidan calcular el calor suministrado al agua, simplemente utilizamos la primera ley y la primera ley está en función del cambio de energía interna y el cambio de energía mecánica. Descartamos el cambio de energía mecánica y todo está en función a la energía interna. Nos olvidamos de conducción, radiación y convección. Eso lo analizarán en una materia de arriba. Ya, entonces, capito, solamente tomaremos en cuenta los calores, el calor, tomando en cuenta la energía interna. Bien, continuando entonces, vamos bajando, vamos bajando. ¿Y en qué se mide el calor? Se mide en calorías, kilocalorías, calorías, BTU. ¿Ya? Por si acaso, en algunos libros de termodinámica usan este símbolo, caloría con C mayúscula. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta que una kilocaloría igual a una... O sea, pasa que en algunos libros, esta C mayúscula, fíjense que esto de acá es diferente de esto. Este es con letra minúscula, este es con letra mayúscula. ¿Ya? Pero cuando se ocupa con una C mayúscula, eso quiere decir kilocaloría. O sea, una kilocaloría igual a una caloría, pero esta C mayúscula. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Y una kilocaloría, obviamente, son mil calorías. ¿Ya? Estas son... Y la que más vamos a utilizar para los problemas será la kilocaloría. Y cuando estemos trabajando en el sistema inglés, utilizaremos el BTU. ¿Ya? La British Thermal Unit. ¿Sí? Bien, vamos viendo a qué se llama calor específico. También se llama calor por unidad de masa, esto, y se define de esta forma. Todo lo que es específico en esta materia es con letra minúscula, ¿no? Por ejemplo, calor específico, Q minúscula. Volumen específico, con B minúscula. ¿Ya? Entonces, calor específico, calor total sobre la masa. Esa es su definición del calor por unidad de masa. Y sus unidades, obviamente, son calorías sobre gramos, kilocalorías sobre kilogramos, BTU sobre libra. O sea, la idea es que sea unidad de energía sobre unidades de masa. ¿Ya? El flujo calórico lo vamos a simbolizar con la letra Q mayúscula. Y fíjense, arriba tiene un redondito, un redondito, un pequeño redondito. Esa es la simbología del flujo calórico. Porque si no le ponemos ese redondito ahí arriba, eso sería notación de calor total, Q mayúscula. Para diferenciar, se le pone un redondito arriba, indicando que es flujo calórico. Y cómo se define es la rapidez con que un sistema intercambia calor con el entorno. ¿Ya? Matemáticamente, cómo se define, se define como el diferencial de calor total con respecto al tiempo. Aquí está abajo anotado eso. ¿A qué ven? La derivada del calor con respecto al tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, podemos afirmar que el flujo calórico es igual a calor total sobre tiempo. Esa T con minúscula significa tiempo y el Q mayúscula calor total. Ingen, ¿es el flujo es más grande mientras hay mayor diferencia de temperatura? A ver, de nuevo la pregunta. ¿Que si el flujo calórico es mayor mientras hay más diferencia de temperatura entre dos cuerpos? En realidad, digamos, este flujo calórico lo vamos a utilizar nosotros cuando estemos trabajando con caldera, con caldera básicamente, o con intercambiores de calor. Este, claro, y cuando estemos calculando, por ejemplo, el flujo calórico entregado a un caldero, eso va a ser igual al flujo másico por un cambio de entalpía. Ya, este, claro, y el flujo másico está en función al tiempo. Ya, por ejemplo, en una caldera de un ingenio puede estar produciendo dos mil kilogramos hora. Dos mil kilogramos hora, este, de flujo calórico, perdón, de flujo másico. Ya, ahora, pero esto también hay que multiplicarlo por el cambio de entalpía. Por el cambio de entalpía. Y mientras más, mientras el delta de H sea mayor, ese flujo calórico también va a ser mayor. O sea que ese flujo calórico, además de depender del tiempo, también depende del cambio de entalpía. O sea que no, 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 no solamente depende del tiempo, sino que además depende del incremento de entalpía. Ya, o sea, esto yéndonos, digamos, a la vida real. ¿Listo? Entonces, repito, no solamente depende del tiempo, va a depender también del delta de entalpía. Mientras más alto sea el delta de entalpía, mayor va a ser el flujo calórico. Tanto es así que el flujo calórico en los calderos son de 500 mil kilocalorías hora, a veces de un millón de kilocalorías hora. Estamos hablando de grandes cantidades. ¿Ya? Entonces, aparte de depender del tiempo, también depende del cambio de entalpía. Bien. No sé si respondí su pregunta. Sí, gracias. Bien. Y entonces, esto depende de otros factores. Bien. Entonces, ya tenemos acá definido el flujo calórico, que es la rapidez con que el sistema intercambia calor con el entorno. Continuando. Y claro, las unidades de flujo calórico, calorías sobre segundos, kilocalorías hora, BTU sobre hora. Entonces, hasta aquí ya hemos hecho un pequeño resumen de calor, que no es nuevo, digamos, que han visto ustedes en física general. Han visto en física química. Acá estamos haciendo un pequeño resumen. ¿Ya? Un resumen porque vamos a utilizarlo, digamos, en la resolución del problema. Bien. Ahora, vamos otra vez recordando esto también que han visto en física básica, que es el trabajo. ¿Ya? El trabajo total. El trabajo total. El trabajo. El trabajo. Vamos a anotar primero las características. Es la capacidad de un sistema para producir, o sea, el trabajo es la capacidad que tiene un sistema, en este caso, o si no, podríamos decir, digamos, un sistema efectúa trabajo cuando hay desplazamiento. O sea, tiene que ver con desplazamiento. El trabajo, al igual que el calor, al igual que el calor, aquí vamos viendo. El trabajo, al igual que el calor, es un fenómeno transitorio, no es permanente. O sea, cuando aparece el trabajo, cuando aparece una fuerza, ¿ya? La acción de una fuerza. Cuando desaparece la acción de esa fuerza, desaparece el trabajo. Recuerden que el trabajo se define, matemáticamente, fuerza por desplazamiento. Entonces, es un fenómeno transitorio, no es permanente. Cuando aparece, cuando aparece la acción de una fuerza. Igual que el calor, el trabajo es un fenómeno de límite. Porque cuando el límite del sistema aumenta de tamaño, entonces el trabajo es positivo. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de un dispositivo cilindro-pistón, por ejemplo, ¿no? Aumenta de tamaño, quiere decir que hay un trabajo positivo. O que sea, por ejemplo, que sea un sistema, un globo elástico. Lo calentamos, eso tiene vapor, digamos. Entonces, por el calentamiento, el globo aumenta de tamaño. Por lo tanto, hay un trabajo. ¿Ya? Se manifiesta. Al aumentar el límite del sistema, se está manifestando en el límite. Porque el límite está aumentando. Ahora, hay otra cosa. Este puede ser el sistema en un tanque, digamos, que es sistema fijo. Un tanque, sistema de límite, sistema fijo. Pero si metemos una paleta, una paleta, un agitador ahí que agite, entonces está recibiendo un trabajo rotacional. O sea, esa paleta está atravesando el límite del sistema, del sistema de límite, sistema fijo. Y al estar girando con una cierta velocidad angular, está recibiendo trabajo. O sea, el sistema no está haciendo trabajo, sino que el sistema recibe trabajo mecánico de esas paletas. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que es un fenómeno de límite. Porque el límite puede aumentar el tamaño o puede disminuir el tamaño, hay trabajo. Ahora, en el límite, puede atravesar el límite, el límite del sistema, hay trabajo. Es como, por ejemplo, si estuviéramos en un aula, en un aula de la Católica, hay unos tres ventiladores. El sistema termodinámico, que sea, digamos, el aula. Y prendemos los tres ventiladores, entonces el sistema aire del aula estaría recibiendo trabajo, trabajo rotacional. De tres ventiladores. ¿Qué pasaría con el aire del aire del aula? Si nosotros, por ejemplo, lo aislamos bien el aire del aula, la temperatura del aire aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque cuando las paletas estén girando, hay una fricción entre las paletas y el aire. Por lo tanto, la temperatura del aire se incrementaría. No se incrementaría mucho, pero se incrementaría. ¿Por qué? Por la fricción entre las paletas y el aire. Ahora, el trabajo, al igual que el calor, es también función de trayectoria. ¿Ya? Matemáticamente hablando, su diferencial también es inexacto. A ver, voy a ver allá abajo para mostrarle. Vámonos entonces aquí. Y estas son las características del trabajo que ya les había dicho. Aquí está. Su diferencial es inexacto. Es igual que el calor. O sea, cuando integremos de uno a dos, no podemos decir trabajo dos menos trabajo uno. No. Porque esto es, su diferencial es inexacto. Depende del camino. Depende de la trayectoria. ¿Ya? Entonces, cuando integremos esto, la integral de uno a dos, de diferencial de trabajo, vamos a decir, trabajo realizado del estado uno al estado dos. Así se anota. ¿Ya? Bien. Entonces, el trabajo es función de trayectoria. ¿Qué más? Bueno, es capacidad de producir movimiento. Porque el trabajo tiene que ver con movimiento, ¿no? Cuando el límite del sistema agranda, o sea, chica, hay movimiento. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Entonces, bajando abajo, vamos viendo. Bueno, podemos dar de una vez, o si no, alguna característica más. Al igual que el calor es un fenómeno natural, espontáneo. Vamos dando la definición de trabajo. El trabajo se define de la siguiente manera. Un sistema efectúa trabajo si el único efecto sobre el medio circundante podría ser el levantamiento de un peso. Para levantar un peso, ¿qué se necesita? Se necesita, se necesita fuerza. Y si se levanta, ¿qué es lo que hay? Hay un desplazamiento. Entonces, de ahí deriva la definición matemática de trabajo, que es fuerza por desplazamiento. Entonces, aquí está anotado eso. Ahí está la definición. Y luego de eso sale la definición matemática, que es fuerza por desplazamiento. Repito, si el único efecto sobre el medio circundante podría ser el levantamiento de un peso. Repito, para levantar un peso se necesita una fuerza. Y si se levanta una cierta distancia, una cierta altura, hay un desplazamiento. Entonces, repito, de ahí proviene la definición matemática de trabajo, que es fuerza por desplazamiento. Con esta definición de trabajo, vamos a sacar el trabajo rotatorio, el trabajo contra la presión de un émbolo, el trabajo contra la presión atmosférica, el trabajo contra la presión de un resorte. Podemos sacar trabajo eléctrico. Es decir, podemos sacar varios trabajos con esta definición. O el trabajo que realiza un globo al expandirse hasta un cierto diámetro. Entonces, con esta definición podemos sacar diferentes tipos de trabajo. Y eso vamos a hacer en problemas más adelante. ¿Y en qué se mide el trabajo? En el ámbito de física básica, en kilogramos fuerzas por metro, puede ser libras fuerzas por pie. A ver, permítame, parece que quiere entrar alguien, joven. Permítame, voy a dejar de compartir. Permítame un ratito. A ver, no veo a nadie que quiera entrar. Lo que pasa es que hay algunos que todavía no están inscritos y que tengo que darles la bienvenida. Pero no veo a nadie que esté pidiendo permiso. Ya, continuando. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí, se ve. Perfecto, continuando. Ya. Entonces, le estaba diciendo que el trabajo, sus unidades son kilográmetros. Puede ser libras fuerzas por pie. También se lo puede medir en kilocalorías, en BTU. En newton por metro. Y newton por metro es un joule. Un joule. Y el joule lo vamos a simbolizar, como está en la Biblia, en el yunus. Una jota nomás, ¿ya? Jota se pone nomás, para joule. Un joule es newton por metro. Esas son las unidades más importantes del trabajo neto, ¿ya? O trabajo total, digamos. Bien, ahora toca ver el trabajo específico. Y es igual que el cuadro específico. Igual se simboliza con una letra minúscula, ¿ya? Y se define como el trabajo total sobre la masa. Eso está aquí abajo. El trabajo específico, este... En realidad se ocupa una letra W minúscula. Miren, pero hay un problema aquí en el Word, ¿ya? Por ejemplo, miren, yo quiero poner W minúscula. Y me sale esto ahorita, miren. Ahorita, permítame. Así me sale. Ese es el minúscula. Parece el trabajo total. Miren, y este sería la mayúscula. ¿Ves? Miren, más grande nada más. Ya, entonces, pero bueno. Yo he visto por convenirse ponerle esa letra que le puse hace rato. A ver, permítame. A no ser que haga lo siguiente. A ver, vamos a ver, de repente con esto pueda, pueda, digamos, a ver, vamos a ver, ¿dónde está? Ya. Nada, nada que ver, digamos. O sea, este, un poquito cambió, ¿no? A ver. No hay mucha diferencia, miren, entre esta letra y esta, ¿no? O sea, la total es con letra mayúscula, por ley. Entonces, la específica es con minúscula. Pero esta es la específica del Word, digamos que no hay mucha diferencia en esta, solamente en el tamaño. Y esto de aquí pudiera ser, pero no, ¿ya? Le voy a poner nomás la otra letra que le estaba poniendo, ¿ya? Que es esta letra de acá. Para indicar que es un trabajo específico. Es letra minúscula, digamos, ¿ya? La minúscula del Word no me convence. Ya, lo dejo nomás así, con esa letra. ¿Ya? Pero bueno, aclaro que es un doble de minúscula. Ya. Entonces, también se llama trabajo por unidad de masa y se define lo que le dije, ¿no? Los trabajos totales sobre la masa. ¿Y qué unidades tiene? Obviamente, unidades de trabajo mecánico sobre unidades de masa. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, lo voy a modificar porque en realidad, digamos, este, Joule, en el Joule, J le pone nomás, ¿no? Le pone Joule. ¿Ya? Bien. Entonces, Joule sobre gramos, ¿no? BTU sobre libras. Entonces, la idea es que sea unidad de trabajo sobre unidad de masa. Eso en cuanto al trabajo específico. Bien. Ahora, la potencia. La potencia es la rapidez. Es la rapidez con que un sistema intercambia trabajo con el medio externo. Y la potencia, dicho de otro modo, es trabajo total sobre tiempo. Ya. Ahora, este concepto de potencia, igual, vamos a ocupar generalmente en sistemas abiertos. Cuando estemos calculando la potencia de una turbina. Cuando estemos calculando la potencia de un compresor. La potencia de una bomba. Y claro, como el que me preguntaba hace rato, por ejemplo. Esta potencia va a variar mucho del tiempo. Claro, varía, va a estar en función del tiempo. Pero además, va a estar en función del cambio de entalpía. Mientras más alta sea la variación de entalpía. Y también tomando en cuenta un tiempo más alta va a ser la potencia. Que desarrolla la turbina, por ejemplo. Ya. Entonces, esta potencia está en función de varias variables, ¿no? Del tiempo. Está en función de la masa que pasa por el sistema. Y además está en función del cambio de entalpía. Esto cuando estemos trabajando con turbinas. Con compresores. Con bombas. Y en las bombas, por ejemplo. Se descarta el cambio de entalpía. Porque la entalpía depende de la función. Varía en función de la temperatura. Cuando uno está bombeando agua. Desde abajo a un edificio de 10 pisos. El agua es de temperatura ambiente. Y allá sale temperatura ambiente. Eso quiere decir que la entalpía es la misma. Entonces, ya no depende de la entalpía. Va a depender de la altura. De la energía potencial. Esencial, ¿no? Si el décimo piso está a unos 200 metros. Va a estar en función a los 200 metros. Entonces, en ese caso. La potencia de la bomba estará en función del tiempo. De la masa que estamos enviando allá arriba. Y va a depender ya de la altura. Ya no de la entalpía. Si no de la altura. De cuántos metros estemos bombeando. Ya. Entonces, eso es la potencia, ¿no? La rapidez con que un sistema intercambia trabajo con el entorno. O si no, trabajo sobre el tiempo. Ahí está la referencia, digamos, ¿no? Ahora, ¿en qué se mide la potencia? Podemos medir en kilogramos fuerza sobre hora. En libras fuerza por pie sobre minuto. Kilocalorías sobre hora. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un... Bueno, obviamente ya no se ocupa, digamos, ¿no? Yo no creo que estén ocupando. Pero bueno, a veces uno iba y compraba esos tubos fluorescentes. ¿Sí? Esos largos. Ahorita creo que ya no existe eso. O todavía existe. Ya, pero... Cuando... No sé si alguna vez ustedes han ido a comprar una de esas. Esas luminarias. Esas largas, digamos. Porque hay dos tamaños, ¿no? Una larga y una corta. Y cuando han ido a comprar ahí a la feria de la construcción, digamos. ¿Qué le han dicho al ventero? Véndame, ¿qué? Este tubo. ¿De cuánto? De 200 kilogramos fuerza por metro sobre segundo. O véndame esta luminaria de, qué sé yo, 300 libras fuerza por pie. Sobre minuto. ¿O qué le han dicho a los venteros? A ver, ¿alguien me podría decir? Solo los watts le decimos, ingeniero. Los watts. Ya. ¿Cuántos watts le dice usted, por ejemplo? No sé. De 300 podría ser. Sí, pero no. No, no hay de 300. No hay de 300 watts. ¿De 45? Tampoco no hay de 35. ¿De 42? Tampoco hay de 42. ¿De 7 o 10? Creo que son los últimos. No, no, no. No, no, no. Eso tiene que ver ya con la... Esa es otra cosa, ¿no? La corriente 220, la 110, no. No, no, no hay de 110. Todas son corrientes 220. ¿Y de potencia? ¿Cuánto hay de 40? ¿Potencia 10? No, no, no es 10. ¿12? Tampoco. Parece que nadie ha comprado una luminaria, ¿no? Bueno, es comprensible, digamos. Fije, pero lo que es normal. De 220. Claro, es de 220. Todos son de 220. Todos son de 220. Pero, ¿cuánto de potencia, digamos? 1200. No, esa sería una... Eso sería, en vez de foco fluorescente, sería una lámpara eso. Para un letrero luminoso, digamos. De 4 metros por 5. Un reflector ahí. Porque eso traga... A ver, eso sería un reflector. Eso sería un reflector. Porque los reflectores que son incandescentes, tragan energía eléctrica. A ver, otro. Otra potencia. 60, Inge. Tampoco. Inge de 12 o 18. Nada. 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 Ya. Solamente... Bueno, esos focos fluorescentes grandes, digamos. Esos son de 40 vatios. Y los que son... La mitad son de 20. Claro que esos, por ejemplo, ya están a punto de extinguirse. Porque ahora han salido uno a ese mismo tamaño, pero de LED. Cuyo consumo puede ser de varios que ustedes me han dicho, puede ser de 10, de 15 vatios. Son de potencia variable ya. Ya. Eso de LED que viene. Y es solamente colocarlo en el mismo lugar. No hace falta, no hace falta, no hace falta ni su reactancia, no hace falta ni la... Tiene su arrancador, no ve, ni el arrancador ni la reactancia. Directo se coloca ahí y ilumina mejor que un fluorescente. Y el consumo es bajo. Ya no es 40 vatios. Hay de 10, de 15, de diferentes potencias. Ya. Eso es lo que se tiene que ocupar hoy día, ¿no? Para... Para economizar, digamos, la... El consumo de energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, acá han salido foquitos de LED. O sea, la idea es descartar ya, digamos, los incandescentes, los fluorescentes. Ocupar focos que sean de LED. Son de bajo consumo. Y uno ahorra energía eléctrica con eso. Ya, entonces, pero cuando uno va a comprar, digamos, esas luminarias... Uno le dice, véndame esa luminaria de... De 40 vatios, ¿no? Esa de 20 vatios. Ahora, si quiere comprar de LED, que son de consumo bajo... Debe, por favor, ser de 10 vatios. Ya. Entonces, hay unidades comerciales, ¿sí? A eso quería llegar. Por ejemplo, acá, ¿dónde está? Aquí están las unidades de la potencia. ¿Ya? Lo voy a subir un poquito. Aquí están las unidades de la potencia. A ver. Hay campo todavía. Ahí está. Se puede medir en calorías sobre segundos, kilocalorías hora, veteura. Y, claro, para hacer... Para la parte comercial, digamos, ocupamos el kilovatio. O también se ocupa el HP, ¿no? Decimos, este motor tiene una potencia de mil, de, qué sé yo, de 100 HP, HP, horsepower, ¿no? HP, es una voz inglesa, ¿no? Y este se ve, es voz francesa. ¿Cómo se leería esto en francés? ¿Alguien sabe de francés? ¿Alguien sabe de francés? ¿Alguien sabe de francés? Creo que se traduce caballo-vapor. ¿Cómo sería en francés esto? Ya, bueno, lo averigua. Y, entonces, estas tres son las unidades comerciales comunes. HP, CD, kilovatios. ¿Sí? Esto para poder comprar los motores, las luminarias, para saber la potencia de los vehículos, etcétera. Bien, vamos viendo la convención de signos. Esta convención depende de los autores, depende de los autores. Por ejemplo, esta convención es la que se maneja en la mayoría de los libros de termodinámica. Convención que es variable cuando agarras libros de operaciones unitarias. Lo cambian al revés. Ya, pero no importa, la cosa es ponerse de acuerdo, ¿no? Por eso es convención de signos. Entonces, para esta materia, la convención es esta, digamos, ¿no? Cuando el sistema termodinámico recibe calor, es positivo. Cuando el sistema cede calor, es negativo. Esa es la convención. Ese es el pacto que se hace, digamos, para resolver problemas. Repito, en libros de investigación de operaciones unitarias, esto varía. Puede ser al revés. Ya, pero el autor indica, si no, al principio dice, vamos a utilizar esta convención de signos para resolver los problemas de aquí para adelante. Ya, pero para nosotros, esta es la convención. Cuando el sistema haga trabajo, cuando el sistema desarrolle, produzca trabajo positivo. Ahora, si el sistema termodinámico recibe trabajo, va a ser un trabajo negativo. Eso, digamos, la convención, ¿ya? Bien, a ver, alguna consulta. Voy a dejar de compartir pantalla. Para las consultas, pues, del caso, alguna consulta, alguna pregunta. A ver, alguna pregunta. Aquí, Víctor Andrés León Espinosa. A ver, Víctor León Espinosa, ¿cómo se diría en francés? Caballo Vapor. Buen día, Inge. ¿Cómo está? Cheval Vapor. No sé exactamente cómo se pronunciará, pero así se inscriba. Sí, ¿no? A ver, ¿pronuncie de nuevo? No, no me sale. Sí, Cheval Vapor, pero no me creo que sea la pronunciación. Sí. Algo así, ya, algo así, digamos, ¿no? Ya, pero ese es Caballo Vapor, no este es francés. Ya. A ver, alguna pregunta hasta acá. Hemos recordado que es calor, hemos recordado que es trabajo. Ya nos quedaría hacer, digamos, un problema sobre trabajo. Pero bueno, primero una consulta. Aquí las consultas del caso acerca de calor, acerca de trabajo. ¿Alguna pregunta? No, no, porque esto ha visto en física uno, en física dos, en físicoquímica también han visto, no es, que es calor, me imagino. Hay también estos cálculos de trabajo, en sistemas cerrados. O sea, los que tienen idea, digamos, ¿no? Tampoco están perdidos en el espacio. Pero de todas maneras, si hay alguna consulta, alguna pregunta por ahí, antes de pasar al siguiente punto. Bueno. Entonces, pasamos al siguiente punto. Nuevamente voy a hacer la presentación. Ya. La unidad dos. Y ya está. Bien, continuando. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio. Un problemita. A ver, permítame. Permítame un momentito. Aquí está. Algo que no me gusta, digamos. Ya. Y aquí está, digamos, el calor con dispositivo, calor suministrado, calor cedido. Ya. Este es el problemita que vamos a hacer ahora. Es trabajo de un sistema simple compresible. Aquí está. Este es el problema. Ya. Dice. Un cilindro con un émbolo contiene 1,82 kilogramos de agua a 27 grados Celsius. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Este problema se lo voy a dar de tarea. Ya. Permítame un momentito. Un momentito, jóvenes. Un minutillo. ¿Dónde está? Hasta aquí. Este lo voy a. Ya. Ya está, digamos. Se lo voy a dar de tarea con más las respuestas. Y aquí vamos a hacer otro ejercicio, digamos. Ya. Ya está copiado eso. Ahora. Ya. Aquí está el otro. Está distingo ya la tarea. Entonces, aquí hacemos las modificaciones. A ver este problemita. Aquí está. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Ya. Ya está lista la tarea con su respuesta acá. Ya. Que la masa no sea 1,82 kilogramos de agua a 28 grados. Increíblemente de 2,5 kilogramos. Que no sea 27. Pero busquemos un valor de tabla. Que hay en tabla. Y no tenemos. No estamos interpolando. Ni extrapolando. Porque en este momento. No estamos para eso, digamos. Después interpolaremos. Y extrapolaremos. Pero en tabla hay 32. Entonces. A 27 va a ser la tarea, digamos. 32 grados Celsius. Hay en tabla. Y una presión de 7,03. Cambiemos la presión. Que no sea 7,03. Que sea por decir. 5,62. No sé si habrá. No, no hay. Lamentablemente. Lamentable. Aumentémosle más, ¿no? 9,84, digamos. A ver. 9,84. 9,84. Al final. 9,84. La presión. Ya. Se calienta muy lentamente el agua. Hasta que la temperatura es de 204. Que sea 3,16. Que no sea 204. 3,16. Y durante este proceso. La presión permanece constante. Como la presión permanece constante. El proceso es. Tiene varios nombres, ¿no? Proceso. A ver. Díganme un nombre. Ustedes jóvenes. Proceso. ¿Nos escucho? ¿Isotérmico? No. ¿Isobárico? ¿Cuánto la presión? Isobárico. Isobárico. Sí. Así es. Isobárico. O. O. A ver. Otro nombre. O. ¿Adiabático? No, no, no. Porque fíjese, mire. Se calienta muy lentamente. Dejó de ser adiabático. Está recibiendo calor. Proceso isobárico. Iso. Térmico. No, no, no. Sí, isotérmico. Es temperatura constante. ¿Isocólico? No. Isocólico es volumen constante. Aquí el volumen aumenta. Aumenta el volumen. Ya. Lo voy a poner. Isopiéstico. Isopiéstico. Y esos son sus nombres, digamos. ¿Ya? Isobárico. Isopiéstico. Presión constante. Ya. Calcular el trabajo contra la presión atmosférica. Primera pregunta. B. Calcular el trabajo contra la presión del peso del pistón. Calcular el trabajo neto. ¿Ya? Graficar la transformación en un diagrama de Andreus. Aquí podríamos aumentar el otro más si es que nos sobra tiempo. Aquí. Grafique la transformación. En un diagrama presión versus volumen total. En un diagrama. Presión. Volumen total. Y a calcular el trabajo neto. Acá podemos aumentarle. En forma analítica. En forma analítica. Y aquí, este, después de esto, otro inciso, digamos. Este. Aquí está mal, digamos, ¿no? Analítica. Y esto es sin acento. Calcular el trabajo neto en forma gráfica. En forma gráfica. En forma gráfica. Ups. En forma gráfica. Listo. ¿Ya? No sé si hacemos descansito o seguimos avanzando. Todavía nos faltan un par de minutos. Faltan 15 minutos, ¿no? Hagamos. Sigamos haciendo. Porque como está el problema medio largo. ¿Ya? Descansamos de aquí unos 10, 15 minutitos. Bien. Vamos resolviendo el problema. Este. Bueno. Y acá tengo el dibujito. Listo, digamos. Para ir sacando la información con tabla. Pero primero, ¿qué se hace? Se lee el enunciado. Y se extracta toda la información del enunciado. Y aquí está. ¿Ya? A ver. Dice, ¿no? Un cilindro con un émbolo contiene 2 kilogramos de agua. Aquí está. Entonces, ya no es 1,82. Es 2 kilogramos de agua. Ya. Vamos acomodando el problema. A 32 grados Celsius. La temperatura 1 no es 27. A ver. Permítame un ratito. Esto lo voy a bajar. Me está estorbando, digamos. Esto es 32. 32 grados Celsius. ¿Qué más? Y una presión de 9,84. Acá la presión inicial no es 7,03. Que es 9,84. Ya. Este, ¿qué más? A ver. Ya. Bien. La presión atmosférica vamos a asumir que estamos a nivel del mar. 1,033. Ahora, pregunto al curso. ¿Cuánto vale la presión del émbolo? ¿Quién me puede decir? Sabiendo que la presión del sistema no es 9,84. La presión atmosférica por ley es 1,033. ¿Cuánto vale la presión del émbolo? ¿Quién me puede decir? ¿La atmosférica? La atmosférica es 1,033. ¿Cuánto vale la presión del émbolo? Porque, ojo. Este pistón tiene que estar en equilibrio mecánico. Tiene que estar estático ahí. Tiene que estar quieto inicialmente. ¿Cuánto vale la presión del émbolo? Igual a la de la ua. ¿Cuánto? Sería 8,807. 8,807. ¿Cómo sacó usted esa presión? Es restando 1,033 de 9,84. Excelente. Es el complemento a esto. El complemento a 9,84. O sea, 9,84 menos 1,033 sale esto. ¿Cosa de qué? La presión del émbolo más la presión atmosférica. La suma de estas dos nos da 9,84. ¿Para qué? Para que el pistón esté ahí quieto. No se mueva. O sea, esté en equilibrio mecánico. ¿Ya? Entonces, esta presión del émbolo sale de la diferencia, ¿no? 9,84 menos 1,033. Bueno, sigamos lecturando. Se calienta muy lentamente el agua hasta que la temperatura es 316. Entonces, la temperatura final es 316. Ya. ¿Qué más? Y durante este proceso, la presión permanece constante. El proceso es isobárico o isopiéstico. Ya. Después pide el trabajo contra la presión atmosférica. El trabajo contra la presión del peso del pistón o émbolo. Acá. O émbolo. Lo mismo. ¿Ya? Y el trabajo neto. Y después pide los gráficos y otras cositas más. Ya está. Ese es el primer paso. Extractar toda la información del enunciado. El segundo paso es completar información con tabla. Ya. Vamos entonces completando información con tabla. Saquen sus tablas, jóvenes. Aquí me van a dictar. Ya. La masa 1 es 2,5. Ojo. El sistema es cerrado. Eso implica que la masa 2 también vale 2,5. ¿Ya? 2,5 kilogramos. La temperatura 1 vale 32. 2,5 kilogramos. La presión inicial vale 9,84. 9,84. Ya. La TS. 160. Bueno. Ahora, vícteme. ¿Cuánto es la TS a 9,84? Los espero. A ver. Escucho, jóvenes. Soy todo oído. 178.36. A ver. ¿Qué dicen los demás? Sí, es eso. Perfecto. Ya. Ahora observe, miren. La temperatura 1, que es 32, es menor que la TS. Ya dijimos en teoría que cuando se da esto, cuando la temperatura del sistema sea menor que la temperatura de saturación, entonces inicialmente la sustancia se encuentra como líquido subenfriado o como líquido comprimido. Entonces, como es líquido subenfriado o líquido comprimido, esa tabla de líquido comprimido existe, esa tabla hay. En el Gordon está en el sistema inglés. En el Gordon está en el sistema inglés. En el yuno está la presión en kilopascales y la energía interna está en kilojulio sobre kilogramos. Entonces, hay que hacer la conversión, estos, estos, este 984, llevarlo a kilopascales. Si usamos la tabla del Gordon, llevarlo al sistema inglés a PSI. Ya. Entonces, si nosotros lo convertimos, esto ya sea al sistema inglés o a kilopascales, nos vamos a la tabla, ya sea del yuno o del Gordon, vamos a ver que esta presión es baja. Entonces, en la tabla solamente la presión es alta. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que extrapolar. Primero, convertir al sistema inglés o a kilopascales la presión. Luego, extrapolamos, sacamos la energía interna del Gordon en BTU sobre kilogramos, en el yuno del kilojulio en kilogramos. Hay que transformarlo, esa energía interna. Ya, los volúmenes específicos van a estar en pie cúbico sobre, sobre libra en el sistema inglés. En el yuno va a estar en metro cúbico sobre, sobre kilogramos, va a estar bien. Ya, pero, o sea, vamos a tener que hacer conversiones, vamos a tener que extrapolar para sacar un valor que lo podemos sacar de otra forma más sencilla. La forma más sencilla es esta. O sea, el agua en estado líquido, porque es líquido, está en estado líquido. El agua en estado líquido es un fluido incompresible. No se puede comprimir. Entonces, podemos aprovechar esa característica del agua, que es un fluido incompresible. Entonces, asumimos calidad cero, asumimos calidad cero y entramos a la tabla de vapor saturado seco con la temperatura de 32. Ya, estamos haciendo una consideración. Se asume la calidad cero y se entra a la tabla con temperatura de 32. Va a sacar el volumen específico 1, que va a ser igual al del líquido. A ver, ¿cuánto sale el VLA 32? ¿Listo, mejoré? ¿Sale? 0,0010. 0,005. ¿Ya? ¿0,005? Ajá. Ya. Ahora, ya, pero aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Voy a hacer lo siguiente. A ver, permítame un ratito. Bien, pasa que hay una relación que dice que el volumen específico 1 es igual a la calidad por el volumen específico del vapor, ya, más 1 menos la calidad. Ah, pero acá me falta algo, algo fundamental. Aquí me falta algo. ¿Dónde está? Aquí. Aquí igual le voy a poner, más vale que sobre, sería calidad 1, ya, por el volumen específico del vapor, acá, calidad 1, por, acá le pongo volumen específico del vapor. Y esto de acá me salió sobrando, lo mando al diablo, ya está, miren, estamos asumiendo calidad 1, ya, una consideración, aquí también lo voy a modificar, ya, voy a poner como tiene que ser, digamos. Estamos asumiendo, o sea, en realidad la calidad no vale 1, pero se asume. Esa es la consideración que se hace. Ya. Entonces, observen, miren, si la calidad 1 es 0, miren, x1 es 0, 0 por b sub b, se hace 0. Este x1 es 0, 1 por b, ah, queda b, entonces, esto de que b1 igual a b, sale de esto, ya. Entonces acá voy a poner una, algo que me indique. Y digamos esto, y lo mudo acá. Ya, o sea que este b1 igual a, ¿de dónde sale de esto? Como la calidad es 0, x1 es 0, 0 por b sub b es 0, x1 es 0, 1 por b, quiera que b1 igual a b, o sea que esta expresión sale de acá, ya. Bien, entonces ahora, si ustedes se van a la tabla de líquido subenfriado, hacen las conversiones, lo extrapolan, y sacan el volumen específico 1, le va a salir este mismo valor, o si no es este mismo valor, uno muy próximo a este. Pero, se han ahorrado un montón de tiempo, ya. Esto aprovechando que el agua es un fluido incomprensible, no se puede comprimir, entonces estamos aprovechando eso, ya. Se asume calidad 0 y entramos con temperatura. Bien, ahora vamos completando el estado termodinámico final y después hacemos el descansito, ya. Ahora, el proceso es isobárico, entonces la presión final vale 9,84. 9,84. La temperatura final, 316. 316. Ya, entrando a tabla, sacamos la TS que vale 178.36. Ya, ahora, comparamos, la T2, que es 316, es mayor que la TS. Entonces, estamos frente a un vapor recalentado. ¿Qué hay que hacer si hay vapor recalentado? Hay que entrar a la tabla de vapor recalentado. ¿Con qué entramos? Con la temperatura T2 de 316 y la presión 9,84. Entonces, entrando a la tabla de vapor recalentado, ¿cuánto sale este B2? Yo los espero. Dícteme, jóvenes. Yo los espero. Son dos extremos, ¿no? El líquido subenfriado primero y el otro vapor recalentado. Dos extremos. Y ojo, en ninguno de los dos hay calidad, ¿no? Solo que en el uno estamos asumiendo calidad cero para sacar valores de tabla. Y si no queremos asumir, tendríamos que entrar, repito, a la tabla de líquido comprimido, hacer la conversión respectiva, extrapolar, y luego una vez extrapolado, otra vez convertirlo a metros cúbicos o de kilogramos, si usamos la tabla del Gordon. ¿Cuánto sale el volumen específico de la tabla de vapor recalentado? 0,275. Me voy a anotar y después que 0,275. 0,275. ¿2,75 así? Sí. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? No lo pilla. No lo pilla. ¿La presión de 9,84? Claro. A ver, ¿cuánto le sale a usted? 0,201. No, no, está mal. Está bien el 0,75. Entrando a tabla, a presión de 9,84 y la temperatura tiene 16. A ver, ¿alguien más? Antes que vamos al descansito. ¿A ver, alguien más, antes que vamos al descansito? 0,243. Tabla de vapor de agua recalentado. Hay que entrar con dos variables, pues, ¿no? Con la presión de 9,84 y 3,16. 0,275. ¿Eso es 9? Ya. Ese es el volumen específico 2. Bien, la masa, la característica, la masa es constante, la masa es un invasado. El volumen es, no es constante el volumen. Aquí, por ejemplo, hay un error, ¿ves? Tengo que corregir en mi otra clase. El volumen es variable, ¿ya? Pero ya, ya lo envía así, por lo mismo, pero acá indicamos. Es variable el volumen, por lo tanto, el volumen 1 es diferente del 2. Eso implica que el volumen específico es variable. ¿Por qué? Porque el volumen es variable, pues, lo hemos calentado y el volumen 2 aumenta, ¿ya? Esto es distinto. Existe trabajo y hay transferencia del calor. Bueno, jóvenes, quedaremos aquí un descansito y yo vuelvo dentro de un ratito, ¿ya? 10, 15 minutitos, son las y 12. Estamos entonces a las y 27, ¿ya? Otra vez, para comenzar de... Porque ahorita están medio cansados, digamos. Entonces, voy a relajarse un ratito y luego continuamos, jóvenes, ¿ya? Lo dejo grabando nomás porque después no es un mío, la desgrabada. Ya, entonces... Vamos al descansito y retornamos dentro de un ratito. Gracias. 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 otra vez. ¿Están ahí? Sí, Inge. Eso. Empezamos entonces. Voy a hacer la presentación nuevamente. Vamos colocando acá la unidad número 2. Permitimos y aquí está. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces arrancamos. Ya habíamos puesto los estados termodinámicos y las características del sistema. Sí, ¿no? Y ahora sí, vamos respondiendo a la pregunta. Dice calcular el trabajo contra la presión atmosférica. Vamos entonces. Calculando el trabajo contra la presión atmosférica. Ya. Bien. Ya. Entonces, para calcular el trabajo, cálculo del trabajo contra la presión atmosférica. Para calcular esto, partimos de la definición de trabajo, ¿ya? Hay que recordar que el trabajo se define. Voy a montar acá. ¿Dónde está la letrita? Diferencial diferencial de trabajo igual a la fuerza por desplazamiento. Vamos a partir de esta definición matemática. Se sabe que la presión se define como la fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Ya. Permítanme, voy a poner tamaño 14 para que se vea la videoconferencia. Ah, está bien. De aquí entonces despejamos, despejamos la fuerza, ¿ya? La fuerza va a ser igual a la presión por área. Esto se reemplaza aquí, ¿ya? Vamos reemplazando. Reemplazando la fuerza en el trabajo. Entonces, aquí yo agarro, esto lo copio. En vez de la fuerza, le pongo presión por área. Ahora, se sabe por geometría básica, por geometría básica, que aquí lo voy a hacer, miren. Permítanme un momentito. Ya, como aquí hay un cierto desplazamiento, de aquí hasta aquí hay un diferencial de X, ¿sí? Aquí hay un área, aquí hay un área, área del círculo, y aquí hay un cierto diferencial de X. Entonces, a ver, permítanme un ratito. Área. Le saco lo que tengo que sacarle. Ahora necesito dos de estos. Ya, este lo voy a llevar allá. Aquí hay un área, el área de un círculo. Si lo vemos de arriba, hay un, es un área de un círculo, ¿sí? Ahora, este va a ser diferencial de X. Este es la altura, digamos, ¿no? Es lo que se desplaza. A ver, permítanme. Ya. Creo que aquí está un poquito, un poquito, más arriba lo pongo, ¿no? Ahí. Este está medio mal, digamos. Ya. Entonces, hasta pongo... Ups. Esto tiene una cierta alturita. La altura es diferencial de X. Entonces, acá necesito... Ya. Ya está. Entonces, el área del círculo por diferencial de X, eso viene a ser el diferencial de volumen. Entonces, acá, este área multiplicado por el diferencial de X. Tomando en cuenta el dibujo que hice allá arriba, eso viene a ser el diferencial de volumen. Ya. Ya. Entonces, esto puedo anotar así. Diferencial de volumen. Bien. Ahora, lo que tengo que hacer es simplemente integrar a ambos miembros. Ya. Pero otra cosita. Estamos buscando el trabajo contra la presión atmosférica. Entonces, esta P va a ser la presión atmosférica. Presión atmosférica. Ahora, integramos ambos miembros. Ya. Integramos ambos miembros. Entonces, voy a utilizar el signo de integral. Necesito dos signos de integral. Ya. A ver, lo voy a mandar esto allá. Ahora sí. Un momentito. Y entonces, este diferencial de trabajo. Lo coloco acá. Y. Voy a poner así. En realidad, este es un trabajo contra la presión atmosférica. ¿No es? Podemos poner de uno a dos. Ya. Pero sabemos que es contra la presión atmosférica. Ya. Y acá. Integrando. Todo esto, digamos. Y a lo vez, dejé colocar de nuevo. No quiere copiar. No hay drama. Ya. Entonces, acá sería presión atmosférica. Diferencial de volumen. Y claro, esto hay que integrar desde un volumen uno hasta un volumen dos. Ya. Luego acá. Uno. Volumen dos. Bien. Acá le ponemos igual. Entonces, el primer miembro integrando directamente va a ser igual. Va a ser igual. Este signo de integrar lo borro. Directamente va a ser trabajo contra la presión atmosférica. Trabajo contra la presión atmosférica. Igual. Ahora, esta presión atmosférica, como es constante, sale fuera del signo de integral. ¿Sí? Porque es constante. Ya. Esto lo descartamos. Pregunto al curso. ¿A qué es igual este integral? ¿Quién me puede decir? Lo escucho. Volumen. A ver, es un integral definida. ¿A qué es igual este integral definida? Volumen dos menos volumen uno. Exactamente. Excelente. Directamente anotamos eso, entonces. ¿Ya? Decir. Paréntesis, ¿no? Volumen dos. Permítame. Entonces, acá necesitamos subíndice. Necesitamos dos. Volumen final. ¿Ya? Menos. Volumen inicial. Ya está entonces integrado. ¿Ya? Es presión atmosférica por cambio de volumen. ¿Conocemos la presión atmosférica? Sí conocemos. A ver. Este. Se conoce. A ver, permítame un ratito, jóvenes. Este parece que está muy chico. Lo voy a poner el mismo tamaño. ¿Listo? ¿Dónde está? Tamaño 14. Jodito. Ya, bueno. Ya. La presión atmosférica se conoce. Aquí está. Vale. 1,033. El volumen 2. A ver. No tenemos volumen 2. No tenemos volumen inicial. Entonces, pero lo calculamos. Ya eso no hay drama. Entonces, calculamos los volúmenes específicos. Perdón. Los volúmenes totales. Aquí. Decimos entonces. Cálculo de volúmenes. O cálculo de. Le ponemos un índice. Cálculo de volumen 1, primero. Y volumen 2. Y para esto, pregunto al curso, ¿qué utilizamos? Ocupamos la definición de. Definición de. Volumen específico. Volumen específico. Eso. Decimos volumen específico 1. A ver. Permítame. Es igual. A volumen. Volumen. Total 1. Sobre la masa 1. De aquí despejamos, ¿no? De aquí se despeja. El volumen total 1. Ya. Vamos despejando. Entonces, el volumen total 1. Había sido igual. Volumen total 1. Despejando. Igual. A la masa 1. Multiplicado por. El volumen específico. Claro, conocemos este. Conocemos el. La masa del sistema. Sí. La masa del sistema vale 2,5. Vamos reemplazando. 2,5 kilogramos. El volumen específico 1 lo tenemos allá arriba. Sacamos de tabla. Es esto. Lo copio. A ver cuánto sale. Esta. Este volumen total 1 de metros cúbicos. Haciendo operaciones aritméticas. sale. A ver, calculen, joven. 0.0025, 125. 0.0025. No tiene más decimales. Hay un 1 antes del 25. Del último 25. Otro así. No, no, no. O sea, en medio de los dos 25 hay un 1. Ah, ya. Hay un 1, digamos así. Perfecto. Sí, exacto. Bien. Ya tenemos entonces el volumen total 1. Y el volumen total 2 se calcula de la misma forma. Se calcula de la misma forma. Esto va a ser volumen específico 2. Este será volumen total 2. Ojo que la masa 2 es igual a la masa 1. ¿Ya? Entonces el volumen final 2 será la masa 2. Que es 2,5 igual por el volumen específico 2. Y acá tendremos el volumen 2. Va a ser igual 2,5 kilogramos. Entonces acá necesitamos el volumen específico 2. Que también lo hemos sacado de tabla. Que está aquí. Es simplemente copiar. Ya. Acá sería así. Ya. Y lo, a ver. Un momento, permítame un ratito. Ya. Control B. Lo uniformizamos esto. Porque no tengo carnaval las unidades. Ya. ¿Cuánto sale el volumen 2? Obviamente aumenta, ¿sí? No sé cuánto aumenta. A ver, ustedes tienen la palabra. 0,6875. 0,68, siga. 75. 75. ¿Alguna otra decimal? No, nada más sale 11 sobre 16. Ah, mejor, mejor, mejor. A ver, a ver, un momentito. Un momentito. Entonces sale quebrado, digamos. Mucho mejor si es quebrado. Así. ¿Cuánto sale? 11 sobre. 16. Ya. Perfecto. Ya, ¿qué es 0,676? ¿No tiene más decimal en la parte decimal? No, nada más sale solo 16. Perfecto. Ya tenemos entonces el volumen 2. No queda más que reemplazar, jóvenes, esos volúmenes aquí en el trabajo contra la presión atmosférica. Entonces acá, reemplazando los volúmenes en el trabajo contra la presión atmosférica. Vamos reemplazando entonces, copio la formulita del trabajo. Vamos reemplazando entonces, copio la formulita del trabajo. Copio la fórmula y lo reemplazamos y lo calculamos. De una vez. No le demos tanta vuelta a este negocio. Esto vale 1,033. ¿Dónde están sus unidades? Aquí. Control C. Control C. Control C. Ya, permítame, aquí hay algo que no me está gustando, jóvenes. Ya. Permítame, aquí hay algo que no me está gustando, jóvenes. ¿Dónde está? Entonces, trabajo contra la presión atmosférica. Igual. Ahora sí. Sí, porque estaba medio pelea eso. Oye, ahora estamos acomodados de arriba igual. Y son tres. Es justo y necesario una acomodada. Presión atmosférica. Entonces, volumen 2. Menos. Volumen 1. Esta fórmula ya la voy a acomodar ya. Porque ya está. No está bien, digamos. Q1. Es esta la fórmula. Eso. Ahora está mejor. Ya. Entonces, reemplazando. La presión atmosférica. Vale 1,033. Lo anotamos acá. 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. ¿Dónde está la presión? Vamos a tener que hacer algunas conversiones respectivas. Lo hacemos sobre la marcha. Aquí está. Ya. El volumen 2. Aquí está su valor. El volumen 1 está más arriba. Estamos reemplazando los volúmenes en el trabajo. ¿Ya? Entonces. Esto lo borramos las unidades. Y aquí le ponemos un paréntesis. Ya está. Reemplazado. Y claro, estos metros, centímetros cuadrados, hay que llevarlo a metros cuadrados. Por lo tanto, acá necesitamos un quebrado, digamos. ¿Ya? Aquí necesitamos. Uno que tenga potencia. Acá lo mismo. Y decimos. 100 centímetros. Equivale a un metro. Y al cuadrado, al cuadrado. Entonces, los centímetros cuadrados, con esto se va a significar. Este metro cuadrado se va a significar con este cúbico. Queda, bueno, pero perdón. No tiene, esto es volumen total, ¿no? No es metro. A ver, aquí hay un error, ¿no? Mire, he puesto y nadie me ha dicho nada. No puede ser, jóvenes. Lo que pasa es que acá, digamos, multiplicando. Los que lloramos se simplifican, ¿no? Entonces, esto queda nomás volumen total. Lo puse, pero tengo 45 alumnos y ninguno me dijo, profe, está mal esto, digamos. Ya, esto es metros cúbicos nomás. Y acá es lo mismo. Esto es metros cúbicos. Claro. Entonces, acá. Esto es metros cúbicos. A ver, permítanos un ratito. Comandamos esto al diablo. Ya, permítanos un ratito. Control C. Control V. Control C. Control V. Y aquí lo mismo, ¿no? Ya, entonces queda kilográmetro. Ahora decimos, lo podemos llevar a kilocaloría o lo dejamos en kilográmetro. Dejamos la kilocaloría, porque para esto utilizamos el equivalente mecánico del calor. Que dice que una kilocaloría equivale a 427 kilogramos fuerza por metro. Ya, saque su calculador. ¿Cuánto sale este trabajo contra la presión atmosférica? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Dígame todos los decimales. 0,16. 26, 27, 2, 43, 27. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Está bien ese cálculo? Sí, me salió bien. Perfecto. Ya tenemos respondido el inciso A. Ya está resuelto. Ya tenemos una respuesta. Solamente nos faltan quichicientas respuestas. ¿Ya? Bien, ¿dónde está? Ya está el A. Nos falta el B. Calculemos esto. Contra. Upsa. Ya. El trabajo contra la presión del peso del pistón. Ya. Cálculo. Cálculo. Del trabajo contra la presión del peso del pistón o émbolo. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. ¿Dónde está? Aquí arriba. Aquí. Ya. Aquí podemos plantear una fórmula. Establecer un tipo formulario. ¿No? Decimos. Si la presión es constante. Coma. Coma. El trabajo. El trabajo contra esa presión va a ser igual la presión por el cambio de volumen. Ya digamos esto. Esta es una fórmula, digamos, ya. ¿Qué? Está muy chico, digamos. A ver, no sé si 12. Y si le ponemos 14, ¿qué pasa? Mucho mejor. Y lo dejo ahí. Este es una fórmula. ¿De dónde sale? Sale de esto. ¿Ya? Lo ponemos más abajito. Si la presión es constante, entonces el trabajo contra esa presión constante es la presión constante por el cambio de volumen. Entonces, yo voy a utilizar esta condicional para responder el inciso B. Ya no necesito estar haciendo ninguna demostración porque ya lo hemos hecho. Directamente decimos, si la presión del émbolo es constante. ¿Dónde está? Acá pongo. Presión del émbolo. Un atingo, un atingo. Déjeme terminar. Después, las preguntas habidas y por haber, todas. ¿Ya? Si la presión del émbolo es constante, entonces el trabajo contra la presión del émbolo va a ser igual a la presión del émbolo. ¿Ya? Va a ser igual a la presión del émbolo. Por el cambio de volumen. ¿Ya? Entonces, directamente ocupamos esta fórmula para calcular el trabajo contra la presión del émbolo. Reemplazo, ¿sí? Reemplazamos. La presión del émbolo está allá arriba. ¿Dónde está? ¿Cuánto vale? Aquí está. Aquí está. 8,807. Aquí está. ¿Ya? El volumen, el cambio de volumen, aquí está. En realidad, digamos, todo esto es lo mismo, incluyendo con la conversión, ¿sí? Directamente lo copio más, con más la conversión, porque no cambia el cambio de volumen. Ya está, ¿no? O sea, y todo lo tengo en kilocalorías. Ahora sí, calculen. Ahora sí, la consulta del caso, alguien me estaba preguntando, ¿qué me decía, señorita? Sí, ¿sí? ¿Será que pudiera volver a explicar eso de la conversión? ¿Esta conversión de acá? Ajá, esta. Es la misma de allá arriba, ¿no es? Esta. Sí. ¿Sí? ¿O a cuál conversión se refiere? Esta, dije. La de arriba. Es lo mismo la de abajo, pero vamos a la de arriba. Esta de acá. Esta dice usted, ¿no? Ajá. Y a lo que pasa es que la presión se mide en kilómetros de fuerza sobre centímetros cuadrados, ¿ya? El volumen se mide en metros cúbicos. Entonces, esto hay que dejarlo en kilográmetro o en kilocalorías, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, un metro tiene 100 centímetros. Lo elevamos al cuadrado a ambos lados. ¿Para qué? Para que el centímetro cuadrado con este centímetro se simplifique, este cuadrado metro con este metro cúbico también me queda kilográmetro. Luego digo, una kilocaloría es 427 kilográmetros. Se simplifican los kilográmetros y me dan kilocalorías. Ya está, digamos. Ya, pero si usted quiere, lo deja nomás en kilográmetros, ¿ya? Lo que pasa es que yo estoy llevando a kilocalorías porque después de este cálculo nos va a servir para calcular el calor. Y el calor está en función a las kilocalorías. Es que, Inge, a mí me sale diferente el resultado del trabajo. ¿Contra la ópera? Sí, es que creo que no elevaron al cuadrado los 100 centímetros. A ver. A ver. Me sale 16,57. Era lo mismo, pero... Ya, a ver. 16,57. Indítenme todos los decimales. 12. Estoy nomás de 3. Ahora le digo. 12. 43. 43. 26,7. A ver qué dicen los demás. Ahí tengo como unos 40 que tienen calculadores. Sí, Inge, era eso. No olviden elevar los cuadrados. Perfecto. No se preocupe. Nadie es perfecto. Solamente Dios. Todos somos susceptibles a equivocar. Bien. ¿Cuánto sale este trabajo contra la presión del émbolo? ¿Cuánto sale? ¿Cómo es? 141,28. 141,28. 06. 06. 77,1. A ver, ¿qué dice el resto? ¿Está por ahí? A mí me sale lo mismo. Perfecto. Ya hay dos, digamos. Entonces, quiere decir que... Está nomás por ahí. Bien. Ya tenemos resuelto el inciso B. Vamos con el C. Calcular el trabajo en forma analítica. El trabajo neto. Ya. Entonces, acá no estamos. Estamos por el B. Ya estamos por el C. Control B. Calcular el trabajo en forma analítica. Calcular el trabajo neto en forma analítica. A ver. A ver. Ya. Trabajo neto. igual. Igual. Es el trabajo contra la presión atmosférica. más el trabajo contra la presión del émbolo si hubiera un resorte más el trabajo contra la presión del resorte si hubiera un agitador una paleta que esté girando menos el trabajo rotacional ya pero en este caso solamente son dos trabajos que hay que hacer hay que sumar los dos ya tenemos el trabajo neto en forma analítica y a cuánto vale el trabajo contra la presión del atmosférica aquí está 16 puntos y algo cuánto vale el trabajo contra la presión del émbolo 141 puntos y algo cuánto da la suma joven 157 como 85 157 como 85 que más 18 17 18 17 a ver qué dicen los demás jóvenes y ya está entonces él el trabajo neto no sé si están de acuerdo no están de acuerdo vamos con la gráfica y aparece sumar nomás digamos eso es aritmética ya el de pide la gráfica de andreo entonces yo acá la tengo preparada la gráfica de andreo yo voy a agarrar la voy a copiar un copi pasa pero antes de copiarla y agregarla según el enunciado y según estos datos ya el estado 1 se encuentra en la zona de líquido sub enfriado porque porque el líquido comprimido o sub enfriado entonces el estado 1 está fuera de la campana en la parte izquierda el estado 2 es vapor recalentado entonces se encuentra también fuera de la campana en la zona de vapor recalentado o sea que ninguno de los dos está dentro de la campana porque primero el estado 1 es líquido sub enfriado está en la parte izquierda fuera de la campana el 2 está también fuera de la campana pero al lado derecho ahora si no voy lo copio y lo pretendo acá acá tengo la gráfica preparada ya entonces agarro y lo copio un copy paste simplemente tengo que adecuarlo a los nuevos datos aquí está no ya entonces ese es el gráfico de andré el inciso de claro la presión final no es 7,03 es 9,84 9,84 estas unidades y duramos fuerza sobre centímetros cuadrados la temperatura inicial no es 27 es 32 y está obviamente fuera de la campana cuánto vale el volumen específico vale 0,0 mil a ver permítame aquí arriba está 1,005 esto agarro y lo copio entonces ese volumen específico 1 lo calma le cambia este es 5 ya ahora el volumen específico 2 ya a ver permítame entonces repito el estado 1 trata presión y temperatura 32 en la zona de líquido sub enfriado comprimido y el estado 1 ¿no? el estado 2 a la misma presión es 84 y la ts a 9,84 vale la ts vale 100 ¿dónde está la ts? la ts vale a 9,84 178,36 178 ya está y la temperatura final es 316 entonces acá no es 204 es 316 ahora este volumen específico está por aquí volando lo bajo debería estar por acá y su magnitud es aquí está 0,275 listo ya está lo que les decía ¿no? el estado 1 está en la zona de líquido sub enfriado a la presión de 84 y temperatura 32 el estado 2 de vapor recalentado a la presión de 84 y temperatura de 316 y aquí está ubicado el B1 y el B2 ya está graficado el problema o sea que ya está digamos resuelto ya está resuelto bien parece que no va a haber tiempo para los otros incisos que yo le he aumentado yo le aumente alegremente no va a haber tiempo joven porque hay preguntas seguramente entonces como le aumente alegremente lo borro alegremente igual digamos listo ya hemos terminado el problema bien alguna consulta alguna pregunta lamentablemente no dio tiempo para hacer eso lo hiciste que lo aumente porque todavía falta la ronda de preguntas y consultas y y entonces a ver lo voy a grabar antes que antes de que se pierda esto ahora sí bien voy a dejar de compartir para las consultas bien alguna pregunta alguna consulta jóvenes habiliten su micrófono me pueden preguntar no sé si se entiende el problema jóvenes ingeniero tengo una consulta dígame Fabio Mateo López sobre el diagrama no le entendí bien la última parte es que podría ¿ya qué parte del diagrama? para para poner los datos para poner los datos ya mire Mateo el estado termodinámico 1 es líquido subenfriado entonces usted se ubica en la campana ¿ya? usted tiene que decir cómo es líquido subenfriado ese punto 1 usted lo pone en la zona de líquido subenfriado usted ubica la presión en el 84 y que y usted sabe que la la TS es 164 no 84 pero la temperatura 1 de 32 está por por debajo a ver voy a compartir la voy a compartir pantalla para mostrarles ya ¿dónde está? está aquí ya vamos bajando lo que les decía ¿no? usted ubica la presión inicial 984 a la presión de 984 la TS es 178.36 entonces la temperatura 1 de 32 quiere decir que la isoterma está más a la izquierda y dibujamos la isoterma de 32 y este es el punto 1 a la presión 984 es temperatura 32 y en la zona de líquido subenfriado este punto usted lo proyecta en la abscisa y usted coloca el volumen específico 1 ahora el estado 2 el problema dice que la temperatura final es 316 y se sabe que 316 está por encima de la temperatura TS que es 178.36 es una temperatura mayor digamos entonces lo dibujo más a la derecha entonces donde se intersecte la P2 con la T2 y en la zona de vapor recalentado ese es mi estado termodinámico 2 y este punto lo proyecto en la abscisa y ese es el B2 y este B2 lo hemos sacado de la tabla de vapor recalentado ya está graficado ya está ubicado los dos puntos y se une de uno a dos con trazo continuo indicando que es un proceso isocórico reversible creo que no lo he puesto acá o lo he puesto aquí está proceso cuasi equilibrio o si no voy a poner así proceso isobárico isobárico a ver permítame isobárico reversible ya está o isopiéstico reversible o proceso cuasi equilibrio o proceso ideal tiene varios nombres sería así Fabio Mateo bien ¿alguna otra pregunta por ahí jóvenes? sí gracias ingeniero ok Mateo otra consulta jóvenes una consulta del del inciso A cuando hizo toda la interpretación para sacar las integrales del diferencial de los volúmenes ya ok los gráficos que hizo con los con esos cilindros no sé si los tiene ahí arriba acá lo tengo acá ay es que quería quiero así como que entenderle bien bien que mi duda es de que ese diferencial es más que todo la diferencia que hay entre un estado y el otro digamos ¿no? o sea la diferencia de los subidos del pistón ¿no? así ajá y ya entonces el área en ese ah o sea es como que junto con el área y ese espacio se saca el lo o sea en sí ¿qué es lo que se saca de ahí? lo que se saca es o sea en realidad digamos acá este dibujo lo he hecho para sacar el diferencial de volumen pasa que el volumen se define el área de la base por la altura entonces en este caso el área es el área ¿no? pero la altura en este caso es diferencial de x y cuando hemos integrado hemos integrado desde este volumen 1 hasta un volumen 2 o sea este diferencial de x cuando se integró porque este diferencial x multiplicado por este a es diferencial de volumen pues en realidad digamos este esto que está aquí dibujado viene a ser ya lo voy a colocar acá viene a ser el diferencial de volumen ¿ya? a ver permítame y entonces este dibujito hecho ¿para qué? para esto nada más para mostrarle que esto de acá es el diferencial de volumen que es el producto del área por la altura ya entonces cuando 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 hemos integrado allá abajo como la fusión es constante sale por el sin integral este diferencial se integra desde ese volumen 1 hasta este volumen 2 y claro nos sale su integral volumen final menos volumen inicial pues este dibujito era para eso justamente ¿no? para hacer el cálculo del integral de diferencial de volumen entonces básicamente ese pequeño cilindro viene a ser lo que recorrió por así decirlo el pistón entre el estado 1 y el estado 2 así es ese pequeño cilindro es lo que hace el trabajo si si este cilindro fuera digamos este si el pistón lo ponemos ahí nomás en su mismo sitio en el estado final fíjense que no hay cilindrito ¿no? entonces el trabajo sería cero ¿ya? pero como hubo desplazamiento del pistón generó ahí un pequeño diferencial de volumen este diferencial de volumen es lo que hace el trabajo bueno en realidad es un trabajo neto ¿no? porque esto esto varía de acuerdo a la presión atmosférica y a la presión del émbolo ¿ya? o sea tanto tanto la presión atmosférica como el émbolo están se toma en cuenta el mismo el mismo la misma la misma variación de volumen ¿ya? lo que recuerda que el trabajo es la presión atmosférica por cambio de volumen y la presión contra el émbolo es la presión del émbolo por cambio de volumen entonces ese cambio de volumen es el mismo tanto para la presión atmosférica como para la presión del émbolo esto es para sacar el trabajo obviamente ¿no? ya yo no sé si he respondido su pregunta sí, sí sí gracias ya bien jóvenes parece que se va a ir el tiempo tengo unos tres minutitos para la lista lista y entonces voy a cortar la bueno ahí nomás ya muy lista y después corto la ya este antes que antes que me vaya ya me lista entonces anótense la tarea para el día para el día este miércoles ¿ya? ¿dónde está? a ver creo que este a ver permítame yo lo había copiado yo ¿te acuerdas? bien entonces este es el enunciado ¿ya? este es el problema saque una captura de pantalla para que vayan trabajando duro y parejo para el próximo miércoles ese es el el enunciado saque la captura de pantalla con estos datos ustedes me van a calcular lo mismo que hicimos hoy día tal cual ¿ya? lo mismo pero le he cambiado los datos digamos entonces van a ser otras propiedades termodinámicas ya mientras lo van copiando ya hemos lista y nos despedimos ¿ya? y entonces a los que digan presente se van desconectando ¿ok? y bueno hoy es 7 Arandia María Fernanda presente ok Barreto Kelly Barreto Kelly su primera falta Campero Andrés presente Cruz Brenda presente Daza Andrea presente Daza Andrea Falta ¿cómo? presente Daza Andrea presente más fuerte ya para en otra Delgadillo Kevin presente permítame un poquito voy a cortar la grabación porque te va a hacer más dado que la 40 un montón que manda a YouTube o cumpleaños